para patearla En Orgullorrojo.com pueden ver ya los precios para la renovación y venta de los abonos después lo vamos a estar repasando pero primero quiero recibir al invitado de esta noche porque está en el aire Fernando Montenegro de Puro Sentimiento Rojo o de Unidad Primero Independiente Fernando, ¿cómo está? Carlos Pérez te saluda Carlos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien, acá analizando un poco, masticando un poquito de bronca todavía con el final del otro día del partido Fernando, bueno, contame vos un poco cómo se están preparando sé que el sábado ahí se juntaron en la plaza Alcina cómo viene la mano sabemos que el programa de la semana pasada trajo revuelo queríamos darle la chance no sé si de un derecho a réplica porque no es que esto fue un ataque ni mucho menos pero queríamos hablar con ustedes para hablar un poco de todo esto, ¿no? No, por supuesto todo el mundo tiene derecho a opinar lo que le parece, lo que ve y lo que considera y a gustarle o no gustarle o creer o no creer en lo que considera estamos en democracia y cada uno puede decir yo de todas maneras les agradezco no, no es réplica simplemente yo manifesté en privado contigo mi discordancia con la línea de lo que se manifestaba en la mesa en referencia a algunas cuestiones puntuales como la que tenía por ejemplo, no sé, Montenegro y Buceta o deberían correrse o deberían dar un paso acostado ante la subida o bajada de Grimba en el lugar en la lista porque le quitaríamos o le restaríamos chance o votos a la otra oposición entonces yo diría, bueno, a ver, ¿cuál es la otra oposición? porque la otra oposición todavía es oficialista oficialismo en muchos de los casos entonces, ¿de qué lugar se puede decir hay que darle la chance a otra gente? a que se proponga como alternativa a sí mismo digo, me parece un tanto contradictoria la situación y por lo menos, no quiero decir un poco irrespetuoso hacia nosotros que venimos trabajando hace tantos años y luchando contra este modelo con todas las limitaciones no somos millonarios, no, no somos millonarios no tenemos bicicleta gorda, no somos poderosos no somos políticos, no somos sindicalistas no tenemos aparato solamente somos un grupo de socios que trabaja desde hace un montón 200 socios que se juntan detrás de un proyecto empujan, empujan, luchan nos comemos las apretadas en las asambleas le decimos en la cara a Pablo Moyano este es un balance de quiebra entonces, no es lo mismo Federico Buceta, representante de socios que va y pone la trucha y se banca las apretadas y las cuchadas con quien les habla que con, por ejemplo, otro representante de socios Cristian Retondo quien no fue a ninguna de las asambleas digo, no es lo mismo sí, él es famoso, es millonario es poderoso, seguramente digo, en el inconsciente colectivo y no lo quiero personalizar en tu compañero Carlos quien hizo las manifestaciones porque mucha gente piensa así entonces, lo que está bueno hacer este intercambio porque tiene que ver con con intercambio de conceptos acá, yo no me sentí afectado ni en lo personal ni tampoco en mis compañeros sino, digo, es conceptual y está bueno ponerlo y que salga a la luz esto porque la gente en muchos casos cree que para tomar decisiones o para administrar a independientes hay que ser millonario poderoso de hecho digo, el contraste más grande lo hemos tenido mirando para atrás un ratito para atrás entre Cantero y Moyano o sea creemos que no fuimos al descenso porque Cantero era un hombre de AP un socio común o no tenía poder entonces apostamos a un hiper poderoso como Moyano y hoy tenemos un club endeudado en 55 millones de dólares con un déficit operativo de 2 mil millones y su mitad de la comisión directiva ha renunciado la mitad de los representantes le faltan el club es un desastre embargo de inhibición llueve entonces digo lo que falta acá es un plan un proyecto que también de esto se habló en el programa pasado como si fuera un un y yo creo que una la construcción de una alternativa o en este caso de una oposición no se hace de la mano de Luis Barrio Nuevo y Julio Comparada entre gallos y medianoche en un hotel de Puerto Madero para juntar 10, 15 cabezas de los entre comillas poderosos o con o con performance o con billetera para para sacar a Moyano de Trudo creo que todos digo como socios digo no chachano me salgo de mi rol de mi rol en la cuestión política digo pero como socios creo que en algún momento tendremos que parar la pelota y empezar a pensar qué club queremos y qué vamos a hacer para conseguirlo porque acá no se trata de sacar a Moyano no se trata de asociarse a Barrio Nuevo para ver si tenemos más chance de sacar a Moyano porque es me parece un debidio esa cuestión no se puede dejar de lado no se puede sonlargear y es lo mismo de asociarse a Drácula para combatir a Frank vamos a sacar un problema para meter a otro y de hecho esta gente en Barrio Nuevo y comparada le han hecho mucho daño ya independiente en otras épocas entonces quisiera o aspiraría que el debate y el disenso nos trajera crecimiento como en este caso como han planteado ustedes en la mesa la semana pasada y ustedes dándome y yo agradecido por darme esta oportunidad de expresar mi diferencia con ese concepto porque en la medida que debatamos y yo no no deseche o no descarte o no respete sus ideas porque yo las respeto por más que no las comparta se puede respetar y no compartir lo mismo podría ser recíproco de ustedes hacia mí pero creo que en este intercambio puede haber un poco más de luz sobre todo para la gente ¿no? porque bajar ese concepto que digo decirle a la gente bueno acá tienen que venir poderosos los poderosos esto los que buscan otra chance son los que estaban dentro del club hace 7 años hace 5 minutos y hoy quieren ser alternativa muy llana yo lo respeto no tengo nada personal con el más tengo buena relación con la mayoría de ellos pero digo para mí primero está independiente y yo dudo no dudo no tengo ninguna duda de que no pueden ser parte de la solución quienes son parte del problema entonces nosotros y acá voy a lo que me preguntabas vos en inicio estamos trabajando puro sentimiento rojo junto a otros espacios un movimiento rey de copa con lista roja y con rojos auténticos para generar esto esto que venimos hablando un proyecto un equipo de ejecutores del proyecto y después obviamente ya casi estamos sobre el casi sin tiempo digo ningún margen para hacer presentación de candidatos que con todo derecho ustedes y el resto de la masa societaria lo reclaman porque debe ser así porque tiene que haber candidatos pero tenemos la concepción de que no es más importante no son más importantes los candidatos que un proyecto porque ganar la elección es un día pero después hay que gobernar cuatro años y gobernar cuatro años tenés que tener un equipo que se lleve bien que juegue bien que quiera jugar a lo mismo y cuando empezamos con esto manotazo ahogado digo miramos para atrás y lo vamos a ver en todas las comisiones directivas de los últimos 20, 25 años todos se unen todos se juntan para ganar con el fin de ganar la elección o sacar el que está pero después cuando hay que gobernar no hay una idea no hay un plan que comienzan las internas políticas una tribu contra la otra digo esta película la vimos 100 veces tratemos de hacer otra cosa digo para para obtener resultados distintos apliquemos metodologías distintas y sobre todo los ejecutantes de esa de las nuevas metodologías deben ser distintos a los que ya vienen actuando hace 20 años porque yo empecé con este mi participación política empezó hace 20 años independiente y yo les puedo asegurar que de 300 tipos 290 son los mismos que estaban cuando yo empecé perdón por mi vemencia sobre todo y por la extensión de mi discurso los escucho yo ustedes perdón está perfecto Fernando tenés todo el tiempo del mundo y tenés los micrófonos de Orgullo Rojo a disposición siempre lo sabés mi nombre es Javier me presento yo soy la persona que dijo lo que lo que considero totalmente lógico que te haya molestado ofendido lo que sea no importa coincido 100% con vos en que está buenísimo que lo podamos hablar y debatir porque esa es la idea de hecho lamento muchísimo no poder hacer esto que estamos haciendo con vos con el oficialismo porque me encantaría porque la verdad que no es que no queremos sino que hubo nunca nos atendió y Pablo Moyano las veces que nos atendió fue en la buena y ya hace un montón obviamente que no nos atiende no es que no queremos hablar con ellos y después otra cosa que quería aclararte de entrada como para que no sientan ustedes que hay una especie de animosidad es que yo entiendo lo que ustedes tienen que decir porque es lo políticamente correcto porque les conviene porque de hecho van a participar de la elección con una agrupación entonces yo como hincha como socio y como periodista y como una de las personas que hace este programa lo primero que quiero aclarar es que yo sí quiero que se vayan los Moyano o sea yo sí quiero que el oficialismo pierda en las elecciones y a mí eso me parece importante coincido en lo que vos decís del proyecto y demás en que no está bueno agrupar pero yo me hago cargo de lo que digo y yo sí quiero que se vayan a mí sí me parece importante que pierdan la elección y me gusta me gusta aclarar esto de entrada como para que ustedes no crean que hay algún tipo de animosidad simplemente yo digo siempre lo que pienso como socio como hincha y porque independiente es lo más importante de mi vida lo que yo dije el otro día y lo sostengo es que primero siento que la agrupación de ustedes tiene muchísimas menos chances de ganar la elección sin Greenback que con Greenback y después que hice el simple análisis de que en caso de que se presente a la elección Hugo Moyano después se presente por citar un nombre Cristian Ritondo con Grindetti que no lo sabemos ellos están tampoco lo tienen tampoco lo tienen o sea están en deuda con los socios al igual que la unidad de ustedes pero supongamos supongamos que van ellos dos y después vos con Fede Buceta yo siento que si van ellos tres van esas tres listas a presentarse elecciones o van la de Hugo Moyano con Cristian Ritondo y Cristian Grindetti y después en un tercer caso Hugo Moyano con Fede Buceta y con Fernando Montenegro yo creo como socio mi opinión con la que tranquilamente pueden no compartir ninguno de los que está acá ni vos ni nadie de tu agrupación en esos casos en el caso en el que más chances tiene de ganar Hugo Moyano es en el que en el caso en el que se presentan las tres eso es lo que el análisis que yo hice y que me llevó a decir lo que dije el lunes ¿entiendes? ¿qué es lo que pasó con Angelici en boca cuando puso entre comillas a Beraldi o llevado a la nacional es lo que pasó en el 2003 en Argentina cuando ganó Menem Angelici ganó una elección claro porque después había un balotaje acá en Independiente no había un balotaje ganó una elección poniendo a Beraldi de supuesta oposición para restarle votos a Meal bueno creo que Javier se refiere a eso no es el caso de él perdón cuando no, no me digan porque me quedaron algunas cosas pero primero te pido disculpas Javier tenía pero ahora al aire no recorre tu nombre entonces no te nombré por esa cuestión no por otra por otra primero nosotros no hacemos lo que es políticamente correcto al contrario hacerlo políticamente correcto es lo que uno dice para captar los votos de la gente porque conviene decirle a la gente lo que quiere escuchar y nosotros le estamos diciendo a la gente que el paciente está grave que tiene cáncer y que hay que ponerle quimio y hablamos abiertamente de la posibilidad de la aplicación de la ley de salvataje que si creo que no hay nada más piantaboto que hablar de la ley de salvataje porque le das de comer al oficialismo y a los mollanos porque lo primero que te dicen es vos querés quebrar al club y el socio de independiente en su cabeza en su desconocimiento y no tiene por qué saber y eso también es una función nuestra o será tener que explicarles si llegara a ocurrir esta situación no quedara otra alternativa cómo funciona la ley de salvataje entonces la asociación que hace es racín redoblante cabeza de la línea entonces eso no va a pasar independiente en la ley de salvataje es precisamente otra cosa pero la desarrollaremos en otra charla si se da la oportunidad entonces nosotros no hacemos lo políticamente correcto sino al contrario le decimos la verdad a la gente y como le estamos diciendo la verdad que Greenbank no va a ser el candidato a presidente pero si va a estar en la lista entonces para nosotros sería mentirle y hacerla políticamente correcto ponerlo a Greenbank en una oposición que fuera testimonial como lo está haciendo Moyano ahora siendo un presidente testimonial porque no asume ningún tipo de responsabilidad y no desarrolla ninguna política en favor de independientes sino que el club está hoy manejado por gente que está es absolutamente su conocimiento inferior inclusive al presidente del club es el problema Moyano que delega en personas que tienen menos capacidad que él todavía menos que la que tiene él la otra cuestión que te quería decir Javier era que conceptualmente yo entiendo también desde su punto de vista y lo respeto ustedes miden esta cuestión en el resultado el resultado es que los Moyano se basan del club ahora el resultado desde nuestro punto de vista que es diferente y esto no lo digo en detrimiento de su concepto el resultado tiene que ser arreglar los problemas del club y arreglar los problemas del club a veces sacamos un clavo para poner saltamos las arpenas las brasas porque cuando sacamos a comparada como sea saltamos de sartén a las brasas entonces y cuando sacamos a cantero por Moyano y no sé si nos saltamos de sartén a las brasas pero Fernando discúlpame falta que el club la cancha esté pintada de verde nada más la gente no puede opinar nosotros vamos a las asambleas en la última asamblea yo como presidente de mi bloque de mi agrupación no pude ingresar mis representantes fueron apretados apretados con un tipo que se le ponía atrás en la nuca y los puteaba y les decía no te hagas romper las piernas por eso entonces de eso nadie se entera por eso a mí me enoja o me enojó o me fastidió pero no Javier con vos sino con la gente en general por ahí de esa falta de conocimiento de cómo se labura y cómo a lo que nos exponemos y cómo lo venimos haciendo desde hace un montón de años para que alegremente se diga bueno conviene que venga no sé no lo digo lo digo con respeto el grupo Champagne porque ellos tienen billeteras pero y sus ideas su capacidad ¿dónde estuvieron estos 7 años? lo que pasa Fernando disculpame que yo te interrumpo perdóname perdóname dale dale te interrumpo yo un segundo lo que pasa que para poder llevar a cabo todo ese proyecto indefectiblemente ustedes tienen que ganar las elecciones vamos a decir no, no se trata de ganar las elecciones para que se vayan los Moyano bueno, pero para que no pase mal lo de las apretadas para que no pase ustedes tienen que ganar y para ganar las elecciones tienen que conformar un grupo como el que conformaron bueno, eventualmente faltan dos meses para las elecciones todavía no hay un candidato a presidente quizás eso en Independiente se estila hacer así pero parecería que o al hincha le parecería yo a mí lo que me hace preguntarte es por qué Griezmann la semana pasada salió a entre comillas bajarse de la candidatura a presidente y no lo hizo antes porque suena que ustedes estaban tratando de convencerlo y no lo lograron suena desde afuera suena eso vos desmentímelo o si querés o no no, pero te lo acabo de decir o sea no vamos o sea él tiene su vida su vida profesional donde va a tener que estar la mayor parte de su tiempo fuera del país que dentro del país y si nosotros criticamos a Moyano porque no está en el club no podemos tener un presidente que no esté 100% abocado pero eso pero por qué no lo dijo hace 6 meses eso y porque sus circunstancias hace 6 meses no eran las mismas que son ahora o sea tiene que ver con eso tiene que ver con eso no hay una especulación política acá hay un equipo y con esto también queremos desmitificar esta cuestión de que va a venir Grimba o vino Cantero o vino Moyano con el antifaz y la capa volando y nos va a venir a salvar porque de acá no pasa por un nombre digo si nosotros no tomamos conciencia yo les hablé hace un rato de que hace 20 años cuando yo empecé a participar en la vida política o institucional independiente estaban los mismos 300 tipos que 290 están ahora entonces yo también quiero ganar la elección yo quiero aclararle eso a mí me encantaría ganar la elección pero no a cualquier precio porque a cualquier precio Fernando el precio perdóname que te vuelva a interrumpir el precio acá no te estoy diciendo que vayas a juntarte con comparada o sea el precio acá era Grimba de cabeza cosa que es respetable que él no quiera o no pueda como decís vos nosotros no estamos pidiendo que ustedes se alíen con gente que no piensan igual está clarísimo eso después bueno hay cosas que quizás tendrían que ser un poco más claras como lo de la participación de Lista Roja que se dividió que no se sabe cuál es la original o cuál no pero bueno ese es otro tema el tema que yo no puedo opinar claro por eso por eso pero a ver vos mismo lo dijiste independiente tiene a los mismos personajes políticos hace 20 años son siempre los mismos inclusive hasta Greenbank si se quiere en algún momento estuvo en la época de Ducaten Sailor colaborando desde afuera o como lo quieras llamar acá te estamos diciendo no te estamos diciendo anda con Barrio Nuevo o anda con Comparada todo lo contrario lo que bueno pero uno me puede decir que lo más importante no es ganar la elección lo más importante es ganar la elección porque si no ese proyecto que te lo dije el otro día y te lo digo al aire ahora el proyecto ese que es fantástico que la verdad que a Javi le gustaría hacerte algunas preguntas pero ese proyecto queda en un PDF que nadie va a leer ¿me entendés? o sea si ustedes no ganan las elecciones perfecto si yo gano si yo gano las elecciones a cualquier costo y amontonándome con gente que ha sido pero yo no te dije eso no pero yo no te dije eso déjame terminar déjame terminar porque te contesto exactamente lo que me acabas de exponer entonces si yo me junto con cualquiera en pos de ganar las elecciones y después ese lindo PDF va a quedar también en un PDF porque no lo voy a poder desarrollar porque la gente con la que me junté no le interesa desarrollar ese PDF entonces primero yo te vuelvo a decir yo también quiero ganar las elecciones todos queremos ganar las elecciones ahora también queremos poder gobernar poder llevar adelante una gestión y sobre todo queremos hacer acá hay un problema cultural que tiene que ver y me hago cargo y me hago parte y no me excluyo hay un problema dirigencial profundo desde hace un montón de años donde nuestro club la participación del socio es casi nula el club no produce sus propios dirigentes por eso han desembarcado políticos y sindicalistas entonces nosotros queremos hacer un cambio cultural que tiene que ver con hacer girar la aguja para otro lado nosotros a fin de año podemos sacar más o menos votos que el que gane podemos ganar o perder acá no hay empate en una elección no hay empate ahora lo que si va a quedar bien claro que en puro sentimiento rojo va a dejar una buena semilla y va a dejar 200 potenciales dirigentes para el futuro y en algún momento llegarán ahora si nosotros que venimos con la bandera de mantener ciertos principios y ciertos ideales nos juntamos con cualquiera y las quemamos solo a los fines de sacar a Moyano del club hemos también exterminado esa idea y esa bandera de tener esos 200 posibles dirigentes para el futuro con otra mentalidad con otra idiosincrasia de esos que no se meten en el club para tener un kiosco para tener un espacio de poder para llevarse camiseta ustedes lo conocen bien para recibir sobre platea para viajar de garrón en avión para ver a Independiente en el exterior entonces alguien quiere continuar con estas maneras con esta metodología alguien quiere terminar con esto digo yo me pregunto nosotros si nosotros si Javi yo lamentablemente tengo que volver a insistir con el tema de Greenback o sea cuando se enteraron ustedes si se enteraron no sé un día dos días antes de la gente un par de días antes y como les pegó la noticia si les parece una noticia no digo intrascendente pero poco importante como quieren hacer ver o si dijeron uy que garrón te entendemos porque volvemos a lo mismo es la vida de él está en todo su derecho de hacer lo que más le plazca y está perfecto nadie tiene por qué criticarlo con eso porque cada uno con su vida tiene que hacer lo que quiera ahora a mí me parece que ante esta posibilidad yo decime si no pensás lo mismo pero claramente me parece que puro sentimiento rojo tiene muchas menos chances sin Greenback como candidato a presidente y si vos tenés en cuenta esa posibilidad me parece que lo mínimo que tenés que hacer es exponer tu proyecto explicándolo como esto de la quiebra con continuidad por ejemplo o del Fideicomiso de todas las cosas que están en la plataforma de la web de ustedes exponiéndolas todo el tiempo que se pueda en todos los programas partidarios e independientes que se pueda llegándole al socio de todas las maneras posibles ¿te contestó? sí, claro primero a ver nosotros tenemos bien claro que nuestra performance política con Daniel candidato o Daniel en vez de uno número ocho no es la misma eso lo tenemos claro ahora ¿qué hacemos? ¿hacemos una especulación política y hacemos una candidatura testimonial? no porque a los cinco minutos todo el mundo se va a dar cuenta y el principal capital que tenemos la credibilidad y la coherencia que venimos manteniendo en la línea hace un montón de años la hicimos añico en dos minutos después para nosotros de haber sabido de que Daniel iba a poder ser candidato hace ocho meses hubiese sido más fácil hubiésemos tenido por ahí lo que vos decís con razón más tiempo de recuperación en función de poder presentar proyectos ideas equipos de trabajo entonces no hubo ningún tipo de especulación obviamente si sabemos que nuestra performance con Grima como candidato no es la misma que si fuera estando en el equipo fuera el ocho o el nueve o el cuatro no es lo mismo exactamente pero también yo creo que nuestro planteo también es este que te venía diciendo no le carguemos a una persona toda la responsabilidad de tener que ganarle a otra o sea que Grima le gane a Moyano porque suponemos que así las cosas van a mejorar así en este estado donde hay una inconsciencia absoluta digo y te aclaro esto porque me te hago un paréntesis la la aplicación de la ley de desabrataje no es una propuesta es una posibilidad nosotros exploramos otras otras instancias para evitar la ley de desabrataje el club ya está quebrado lo que le daríamos es continuidad judicializando la deuda pero si quieren en otro programa hablamos puntualmente de este tema que es bastante bastante espinoso y bastante incómodo sobre todo hacemos una nota filmada lo que ustedes quieran o sea nosotros primero que nuestra obligación como periodista es como página partidaria y segundo porque es lo que queremos saber porque somos socios perfecto perfecto yo en algo que no coincido con vos en una de las cosas que no coincido es con esto de ya supimos que el poderoso no sirve que tiene que haber un proyecto yo coincido en lo del proyecto siempre tiene que haber un proyecto estamos totalmente de acuerdo en eso que es un proyecto que tiene que ser explicado debatido y cuestionado no yo no creo que un proyecto sea una un pdf en una web si estamos de acuerdo por eso te decía lo anterior pero no coincido en lo del poderoso porque yo creo así como te dije que yo si quiero como socio que se vaya Moyano en diciembre y la razón es que yo creo que todo lo bueno que le pudo dar Moyano independiente ya se lo dio de hecho y lo dije el lunes pasado en el 2017 no voté porque estaba en Río festejando la sudamericana pero lo hubiera votado a Moyano sin lugar a dudas yo creo que todo lo bueno que le pudo dar independiente ya se lo dio y que todavía le puede hacer más daño independiente del que le hizo en la segunda gestión que me parece nefasta pero lo que te quería decir es que no coincido en lo del poderoso porque el poderoso en independiente si sirvió la primera gestión de Moyano para mi fue buena y meter a alguien poderoso en el club si sirvió se terminó la cancha en un año y pico todo lo que es infraestructura y todo lo que es edilicio independiente creció un 100% yo supongo que vos como socio lo habrás visto me parece que si sirvió se consiguieron un montón de sponsors que no se conseguían antes y yo creo que si independiente necesita alguien poderoso que se haga cargo a partir de diciembre no me parece menor el dato de que la persona que gana la elección sea poderosa o no no me parece intrascendente eso me parece que si sirvió el poderoso independiente en el 2014 ahora en este momento claramente no sirve porque estamos hablando que el presidente independiente es una de las personas más poderosas del país independiente está en una debacle que parece no tener fin pero independiente debe 5 millones de dólares a la América de México por ejemplo o sea hay que pagarlo o sea y Luis Cabillón por ejemplo que yo no sé que tan drástica es el filtro ese de no charlamos con nadie que no haya tenido nada que ver antes porque Cabillón si tuvo que ver con comparada y está con ustedes dijo que nadie va a poner plata y la realidad es que yo con eso no coincido de ninguna manera independiente debe 5 millones de dólares a la América no van a parecer a ver como consideramos que tiene que venir un inteligente pone la plata y como la recupera porque después empiezan los problemas por ejemplo con un fideicomiso como el que proponen ustedes en la página web pero yo no sé o sea si yo propongo un fideicomiso me encantaría como socio mínimo que me expliquen de dónde sale cuánto va a poner y cómo es la negociación con ese fideicomiso y quiénes los integran y de eso Fernando estamos a dos meses de las elecciones y no hay pero a ver un fideicomiso es para hacer una inversión un fideicomiso se han hecho en otros clubes para comprar jugadores no sé para terminar la cancha no para pagar deuda en Boca con Macri es irracional si hoy nosotros fuéramos los dirigentes independientes y viene Falcón y le dice queremos un 9 le decimos bueno te buscamos uno juguemos un poco ¿no? te buscamos uno ¿cuál te gusta? fulano bueno cuando lo queremos comprar primero tenemos que pagar a Romero y a Cecilio que no pagó Hugo bueno tenemos que pagar a Caicedo que no pagó Cantero tenemos que pagar a Pepe Moreno que no pagó comparada y tenemos que pagar a Huito Morales que no pagó el youtuber porque todavía el youtuber habla y manda videos todo el tiempo digo ustedes los reciben ¿no? igual que yo pero él tiene los muertos en el placar nadie se los revive digo es un párrafo aparte pero digo es demencial pensar volviendo al tema económico que una gestión la que venga seamos nosotros en nuestro frente o el otro frente o siga bueno en el caso del oficialismo no pero tenga que generar los recursos para llevar adelante su propio proyecto y para pagar las cuatro gestiones anteriores ¿se entiende en qué situación está independiente? sí sí se entiende es caótica justamente por eso Fer te puedo hacer la última cortita que ya termina el programa ¿vos te ves encabezando este bloque para las elecciones de acá a diciembre? mirá yo me veo siendo o intento ser parte de un equipo que traiga soluciones a independientes pero de fondo no de artificio como el desvío de no sé si yo tuviera a ver vamos a jugar si yo presidiera un sindicato y tuviera la posibilidad de desviar los fondos hacia independientes y sacarlo por aconra por caminos protegidos o sea esto un poco Javier te contesto digo la primera gestión tenía que ver con la libertad de disponibilidad de los fondos del sindicato que venían al club y se iba para las empresas de hubo así que tan buena nos fue la gestión porque la estamos pagando ahora lo que está pasando ahora es consecuencia de la primera gestión digo quedo a disposición de ustedes para cuando ustedes dale porque nos quedó cortísimo extrañamos los programas de dos horas así que cuando ustedes quieran saben que tienen el micrófono abierto te agradezco la comunicación Fernando y no y te digo lo digo al aire porque me gustaría tener el contacto con Javier Javier te pido el contacto y seguimos charlando mañana o pasado cuando pueda en privado cuando quieras obvio me gusta me gusta el ping pong dale dale abrazo Fernando chau gente un abrazo era Fernando Montenegro bueno el culo de puro sentimiento rojo se nos fue voló el programa Fernández milen